Hey, ya, Gelsé, poneme más auto-tour Hey, Rainy, hey, Rainy, hey, under the rain con los míos, hey Under the rain, hey, rain Aquí va, aquí otra vez, vuelve, ay Corriendo como Fangio en un Torino, en busca de esa loca con un vino Perdidos de mirada laberinto, pido otro que me derrito Pasando mi time, gargayes de bares, farando en bares Conozco los trapas reales, lo mío en la casa, cuatro sobresalen Pasando por arriba como parcer, enrolando hierba como sensei Ella siempre vuelve como Blay, Blay, arriba de mi cama quiere cake, cake Apaga la luz, baby, rolling kush, partimos la cake No retrocede, arma otra seda, cambia de CD, dice tener sed Pulo D-D-Ring, corriendo como Fangio en un Torino En mi cabeza loca con un vino Perdidos de mirada laberinto, pido otro que me derrito Tengo a Brianna, me siento Rocky Estoy vistiendo a mi hub de Tommy, el desayuno a la cama for me Dos chocoplón, bastido de balto tocando el cielo Hay que guía y lombardo, arriba de la empleo en que tomamos Esa rubia me agarra la mano Anestesiada que me dice let go Le sube al Torino, quiero acelerar Tomo dedo y quedo anestesiada Le gusta abrazar mi mirada Me besa pone primera, corriendo como Fangio en un Torino En busca de esa loca con un vino Perdidos de mirada laberinto, pido otro que me derrito Corriendo como Fangio en un Torino En busca de esa loca con un vino Perdidos de mirada laberinto, pido otro que me derrito Oh yeah Game over Oh yeah Game over 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 Gracias por ver el video.